Dicen que tengo en los ojos El camino de los vientos Que mi cielo se hace grande Mientras desgrano el silencio Siento el olor de la noche Y tu nombre resuena en mi oído Endolzando el sabor de esta tierra Y llevando la muerte al olvido Calla la flor de mis lápiz Palpitante tan oscura Deja que brille en mi luna Ilumina mi bristura Flor encendida La noche luz radiante Infinita Vientame un cielo sin nubes La noche luz radiante Pena Calle a la flor de mis lábios Palpitante tan oscura Eja que brille en mi luna Ilumina mi tristura Flora encendida la noche Luz radiante infinita Píntame un cielo sin nubes Daré alivio a mi luna Píntame un cielo sin nubes Junna tiera sin Pessar Píntame un cielo sin nubes Píntame un cielo sin nubes